Así es que vamos con Memito Teletraba primero Participando por el Rey Feato en esta tarde Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Vamos compañeros, vean el aplauso por favor para que salga Memito Vamos compañeros, vean el aplauso, vean el aplauso, vean el aplauso Vamos compañeros, vean el aplauso, vean el aplauso Vamos compañeros, 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 vean el aplauso ¡Ya es la hora, Cerote! Primero que todo, quisiera congratularme con las puras bellas diáfanas y cristalinas compañeras que nos ordenan con su prevención y belleza en esta hermosa tarde del mes de marzo. ¡Que viva la Universidad de San Carlos, muchachos! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva! ¡Puja chico de puta, quítate la vida! Primero que todo, quisiera presentarme ante ustedes, muchos ya me conocen, puesto que Ayudate a la Muerte en Guatemala soy. Mi nombre es, mi mito te la traba primero. ¡Que la traba sin madre! Business partner, al country manager para la muerte en Guatemala, en Latinoamérica, por cierto. Para las compañeras, recuerden que si en su vida no tienen ilusión, ¿Qué pasa? Sí, la tragué, la tragué. Estoy de acuerdo. Y lo acepto, muchachos. Como representante de la muerte en Guatemala, muchachos, quisiera decirles compañeros, que yo, ante el hombre, me presento tan solo una vez, pero en Guatemala, todos los días, o sea, cada rato me anuncio. Para los que no saben... Para el compañero allá... Para el compañero allá... Sí, este cerote, ese pisadito que está allá... Ese peludo, cabrón... Parate, carajo, parate... Parate... La muerte no discrimina, muchachos. Y por eso, a este hijo de la gran puta, le recuerdo, y le digo, mirate vos, pedacito de mierda. Para el hombre, represento tan solo tres cosas. Para unos, un castigo. Para otros, un regalo. Pero en tu caso, un favorito de la gran puta. Con esta onda de la crisis, muchachos, me llamó Colón y me dijo, vos, es cierto que cuando vayas a morir, vas a subir mi tumba. No, pisado, le dije, no. Puta, ¿cómo vas a creer con todo el chance que tengo? No tengo tiempo para estar haciendo cola, pisado, le dije. Perdón, compañero, perdón. Ahorita lo atiendo. Espérenme un momentito. Vendedor de la camioneta. Mirá, compañero. Represento aquí masculinidad. Masculinidad, perdón. Masculinidad, pero. Me volví a confundir. Ahorita lo atiendo. Ahorita lo atiendo. Ahorita lo atiendo. Ahorita lo atiendo. lo que quieran yo le voy a dar la oportunidad de expresarse así que yo lo invito ante toda la privilegia a que vente y se pare para el momento no lo voy a celebrar mucho venga 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 hueco 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 En una bulla Mienten en la madre Es conmigo Fijate vos Sí, Simón, con vos El pantón cerote que está en mi brocha El marido Voltea a ver Fijate vos Que si las torres que más Se la volaron en tan solo Dos horas, no me explico Cómo tu madre y tu hermana siguen vivas Y todos los días se la vuelan ¡Pisado! Traigo preparado un poema, muchachos Bueno, son las veces Son las nubladas, vápelo Te lo voy a decir con todo el cariño De mi corazón Porque vos no tengo ni mierda Pero vamos a hacer huevos Por favor, maestro Hoy, por favor, me he encontrado Muchos niños me han recibido Hasta que vio con el canto de mi corazón Y yo estoy diciendo que tú te olvidas, mi abuelo Y yo estoy diciendo que tú te olvidas, mi abuelo Y yo estoy diciendo que tú te olvidas Perdón, muchachos ¡Conmigo no su imagen! ¡Conmigo no su imagen! ¡Multich será la verga! ¡Multich será la verga! ¡Multich será la verga! ¡Multich será la verga! ¡Muchachos! Como de aquellos que nos hubieran puesto negros ¡Puta! Como de aquellos que nos hubieran puesto negros En esos centros Pero nos vemos, hasta el próximo año, como dicen, el que es putas, hasta con más ganas regresa.